Música Muy buenas a todos, bienvenidos, estamos de vuelta en el European Masters de Skane Hoy es la segunda vuelta de grupo La segunda vuelta de este grupo B, el grupo que está Movistar Riders, ya lo sabéis Solo damos los partidos del equipo español que representa a Superliga en este Playstation Ahí está exactamente, si os estáis haciendo un poco la pista de un lío, cómo va esto Bueno, se juegan los cuatro grupos del Play-In a la vez Con lo cual, si queréis estar al tanto, vais a tener que hacer un poquito de multi-twitch Porque nosotros estamos dando el grupo B, hay otros streamings que están dando el grupo A No hay cobertura en inglés del Play-In, es un poco lío Es un poco extraño, pero bueno, resumen Hacemos a Movistar Riders, Movistar Riders que hay el partido con el 3-0 Muy tranquilos, las partidas muy fáciles para ellos La verdad que sí, muy facilito, me daba a mí la sensación Movistar Riders, la verdad Incluso el partido contra FN fue bastante, bastante dominado Hoy han salido los standings de los jugadores con mayor KDA después del primer día El primero es Saciado Y los otros tres siguientes son jugadores de Riders Son Maxlor, Kenzuke y Benzara Ahí lo veíamos Y de hecho, vamos a ver cómo están los grupos después del primer día De la primera vuelta ayer Que nos fuimos sin saber algunos resultados Nos fuimos sin saber algunos resultados, exactamente Se estaba jugando creo que todavía el grupo C y el grupo D algún partido Tenemos cuatro equipos, 3-0 White Dragons en el grupo A, Movistar Riders en el grupo B El Estrella Roja en el grupo C Y Agorrogue, quizás contra muchos pronósticos, en el grupo D Y luego tenemos ya, bueno, empiezan a somar rebles empates 1-2 en el grupo D, que es el grupo del caos En el grupo A, Team Fantasma de momento es el segundo, ¿qué pasaría? Pues aquí lo tenemos, el grupo A, Portugal que parece ser que está bastante fuerte Tenemos el grupo B, que partía como favorito de Movistar Riders Y de momento pues van 3-0 cumpliendo con las expectativas a ver qué tal en el día de hoy Aquí tenemos el grupo C, en el cual pues están pasando cositas De hecho, Italia, que está con Rayito como representante 2-0, bueno, 2-1 para él si no me equivoco Y aquí tenemos el grupo D, que es el grupo de la muerte El grupo de la muerte, Esuba ganaba Esuba era el partido que nos faltaba por ver El partido de Esuba contra Team Vitality Así que nada, los franceses han estampado un poco Parece ser que está bastante igualado, ¿no? 3-1-2, Yagorrogue con ese 3-0 Aquí tenemos a la transición de Super Timo ¿Qué es esta transición de Super Timo? Me he sentido muy atacada Y en nada que empezaremos con esta segunda vuelta Y una vez sepamos todos los resultados en el día de hoy Ya el jueves pasaremos a los mejores de 3 Para saber quién pasa a esa fase de grupo La cual ya esperan Vodafone Giants y UCAM como representantes de España Ahí está exactamente, al igual que otros representantes de otras ligas Pero bueno, daremos dos mejores de 3 Esto es lo importante, daremos dos mejores de 3 Uno, será seguro el de Movistar Riders Digo seguro porque espero seguro que pasen Porque si no voy a Madrid a tirarle las orejas a Dual Que hoy ha sido bendecido por Forkivion Esperemos, ¿no? Esperemos que vaya todo bien Tenemos los horarios en pantalla ahora mismo Empezaremos el día con un M.Con contra Fnatic Rising Me apetece Luego seguiremos con Movistar Riders contra Iron Wolves Que juega dos partidos seguidos El siguiente contra Fnatic Rising Después de esto, Iron Wolves podría estar ya fuera de hecho De la Europea Masters Seguiremos con dos seguiditos de Movistar Riders Que jugará contra Emcon y seguido contra Fnatic Rising El partido contra Fnatic Rising es el importante realmente Sí, a ver cómo llega Fnatic Rising Porque supongo que tendría que ganar todas las partidas Y a partir de ahí En caso de empate, no sé cómo sería En caso de empate, pues depende de cuántos empates sean La realidad es que, no sé si están publicados los criterios de desempate Porque cada año son diferentes La cosa es que si Fnatic Rising gana hoy todas las partidas Empata con Riders Si gana con Riders Y no sé cómo sería, ¿habría un desempate o...? Habría un desempate Yo creo que head to head se juega un desempate Y ya veremos qué pasa al final del día Hoy puede ser un día largo, en verdad No había caído, pero hoy puede ser un día larguito A ver, ayer vimos un Fnatic Rising superior a Emcon y a Wolves Sí Bueno, a Iron Wolves se te atragantó, eh Sí, pero... A Iron Wolves se les atragantó un poco Se llevaron la victoria, ¿no? Así que a ver qué es lo que sucede Yo quiero confiar en que Movistar Riders salga al 6-0 Yo también, eh Esa es la sensación O sea, les he visto muy sobrados, eh Les he visto muy sobrados Y entonces, Fnatic Rising, ¿qué pasaría con el 4-2? Sí, exactamente Salvo sorpresa, Fnatic Rising debería pasar con un 4-2 A no ser que la líen, a lo mejor, con algún partido Este partido, ¿no? Este partido, yo creo que sí, ¿no? Se te puede liar Emcon, claro, al final Emcon, por ejemplo, le metió un stomp a Iron Wolves bastante tocho Pero fueron stompados en los otros dos partidos O sea, es que al final, en las ligas pequeñas, es un poco... ¿Qué puede pasar? Lo hicieron en Open, ¿no? El Open lo hizo Iron Wolves Bueno, no, no ¿No fue? ¿Fue Emcon? No, fue Emcon Sí, sí El brown con la bandera blanca No, por favor Déjenme marcharme Me quiero ir a mi casa yendo full mid cuando le estaban tirando inhibidor de bot Pasaron cosas ayer, ¿eh? Pasaron cosas Tuvimos backdoors, no en este grupo Pero en el grupo de, por ejemplo, hubo un backdoor con una ciración de vida En el Agorroge contra Vitality V Hubo throws de más de 9k de oro en otro grupo, creo que fue una partida del Estrella Roja Ahora no me acuerdo, lo tengo que volver a consultar Tuvimos cositas ayer, definitivamente pasaron cosas O sea, Esuba le ha ganado una partida también a Vitality V Exactamente De hecho, se hablaba bastante por Twitter, ¿no? De esta victoria De hecho, yo te digo una cosa Se habla mucho del bufo del playing del European Masters Muchos de los equipos que han terminado ganando el European Masters Han pasado por el playing o como mínimo hayan llegado a la final El que salga del grupo D Ese equipo viene en modo Super Saiyan, ¿eh? El que salga del grupo D El que salga del grupo D, ese equipo va en modo Super Saiyan Va a salir Agorroge, 100% De hecho, yo creo que sigan una partida, aseguran Bueno, cuidado con los cruces, ¿eh? Te digo una cosa A ver, los cruces deberían ser favorables al grupo D Pero pensábamos lo mismo en Primavera Y no pasó nadie del grupo de la muerte de Primavera Del playing Va en 3-0, ¿eh? Agorroge Así que a ver qué es lo que sucede Me con que va a estar desde el lado azul Equipo que representa Países Bajos Vimos su mejor cara y su peor cara ayer Podríamos decir La cara buena de Noodle y la cara mala de Noodle, ¿no? Es que son Noodle dependientes Esto es así Y por lado rojo, Fanatic Rising representando a Reino Unido Uno de los equipos Bueno, el equipo no favorito del grupo, yo creo Pero contendiente, ¿no? A ese top 1, top 2 Sí, sí, absolutamente, ¿no? Yo creo que Fanatic Rising debería pasar como segundo del grupo Se cruzarían entonces Porque nuestro cruce es con el... En los mejores de 3 con el grupo A A día de hoy sería un Fanatic Rising contra White Dragons No, Fanatic Rising si pasa segundo Ah, vale, segundo, sí, sí Y sería Movistar Raiders contra Team Fantasma Team Fantasma que me gusta mucho el logo, está guapo El Fantasmic que me gusta Está guapo, está guapo Vemos el first pick de Viego A ver con qué corresponde Fanatic Rising Estamos viendo personajes muy... Todo el rato muy repetitivos, ¿no? El Chislao, la Diana siempre aparecen En cuanto a Baneos, en cuanto a Picks Luego el Viego que también está muy presente Falta el Lee Sin tal vez en esta ecuación Para Fanatic Rising Sí, ahí está Otro Andel Rook se va a quedar con la Leona Le dejaron el Thresh abierto Una unidad de partida Y fue, yo creo que una estompeada también De Fanatic Rising O sea, no se lo puedes dejar Es su mejor personaje Es el que más ha spameado en la NLC Que por algún motivo... 25-1 acabaron, creo Sí, 25-1 Sí que es verdad Sí que fue la de la bandera blanca Pero va a jugar esta Leona Y ahí estaba el Lee Sin Que tú venías pidiendo Exactamente Vamos a ver ¿Cuál es la siguiente rotación? Lee Sin que aparece Leona De primera rotación para Rooks Podrías ahora responder Facilito Bien con la de carry También aquí con el support O bien coger un power pick La WEN que está abierta Hay equipos que la priorizan Hay equipos que no En este play-in No ha... Parecido al play-in de los mundiales ¿No? Es como que pueden... Aparecen muchísimos picks Aparecen cosas raras O sea... En el play-in sobre todo O sea, cuando tienes un torneo internacional Y chocan ecosistemas Empiezas a ver Que cada uno juega un poco a su rollo Hay cosas comunes Pero cada uno tiene un... Cada región tiene un poco su estilo En los play-ins es más exagerado Y en el European Masters todavía más O sea... Cuando más bajas en nivel Más exagerado es esto Tal cual Vemos como aparece el Rakan En contestación a esta Leona Matchup A priori complicado No en línea Pero conforme va pasando los minutos Es más jugable para Rakan Vamos a ver como cierran El conjunto de Fanatic Rising Puede ser Etreal Buena opción realmente Segunda rotación que vamos a ver De baneos A continuación Oye, Bean Me gustó mucho en el día de ayer Hablemos de Bean La cosa es que Hablar de los jugadores en play-in Es complicado Porque es que creo que hay mucha diferencia Entre algunos equipos Me gustaría verlo Contra Misfits Premier Contra Carmine Corp Contra Peak Ahí es cuando realmente Puedes hablar de los jugadores Esto ya Cuando empiece el European Masters De verdad Cuando empiece la fase de los mayores Cuando empiece esta fase de grupos Ya si queréis Hablamos un poquito De todo esto Pero de momento Esto es lo que hay En el mejor de tres También podemos ver cosas O sea, quiero decir Tuvimos sorpresas ya en primavera En general Siempre que se cruzan En la fase eliminatoria Del play-in Solemos tener alguna sorpresa Como mínimo Este equipo que jugaría En teoría contra el portugués ¿No? Fanatic Rising Si todo lo ha establecido Exactamente De hecho Quizá es uno de los play-ins Con menos sorpresas Que recuerdo De los últimos años O sea, todo va un poco Según el guión El grupo D quizás Es la excepción ¿No? Pero porque Está muy sacudido ese grupo Y en verdad Si lo piensas Si no estuviera tan sacudido Y los equipos Estuvieran repartidos En los otros grupos En el grupo A Y en el grupo C Yo creo que Sería un play-in Muy Resident Slipper ¿No? Porque Creo que estarían muy determinados El top 1 o top 2 Luego los cruces Serían muy interesantes La verdad Sí, eso sí Pero Los cruces serían muy interesantes Los mejores Deberían ser mejores de 5 Yo ahí creo que Si tienes Yo que sé Pues como tuvimos Por ejemplo En primavera Que tuvimos un G2 Artic Contra Fanatic Rising Esos partidos Los quiere ser mejor de 5 Yo creo Completamente Ese lo ganamos nosotros Así que me lo quedo Sí, de hecho lo ganamos En 40 minutos Fue algo muy rápido Dos stomps Y bueno Vamos a ver el Twisted Fate Por parte de Fanatic Rising Ayer que no le funcionaba Del todo bien A Shots Pure Effect Buscaba definitivas No muy buenas Debajo de la torre Debajo de la torre Desafortunada Sin oleada Vamos a ver Lo que piqué a Mindrago Que ayer se jugó también Una Felios Le gustaba mucho Ir a Sideline Va a aparecer la buena Que comentábamos Para Roba Sí, exactamente Roba, ¿no? También Tu Angel y Tu Demonio Se juega un Tankenchito Se juega ahora Una Gwen ¿Podemos considerar Que Tankench es un duelista? El uno contra uno Te lo gana De hecho hay gente Que lo está jugando Sin destello con Ignite Sí, sí, sí Me sorprende Y vamos a ver Cuál es la elección En la Midlane Tendría que ser El último pick A no ser que Quieramos ver a Vigo En la solo línea O que esta Tristana También puede ir a medio Puede ir a medio ¿No? Tienes daño mágico En la Gwen Quizás quieres buscar Otro tipo de ADK En la zona inferior Pero parece que va a ser Lucian el que vaya A top quizás O a medio Es flex De hecho yo creo Que Lucian va a ser top Espero que vaya a medio Noa ¿Esperas que vaya a medio? Ya veremos Ayer vimos el Lucian top Mama Hay cosas que es mejor No volver a ver Una vez el Lucian top Vamos a ver Cuál es la última elección Va a ser Kennen El chat te está diciendo Es que eres un flipado Tú nunca has llegado A la European Masters Pero esto es mentira Es que no ha llegado A la European Masters Exactamente Y dirás Noa te estás riendo De nosotros Es que no va a la European Masters Con Spain 5 Spain 5 Cuando hubo Clasificatorio abierto En el primer European Masters Hubo un Open Qualifier Y es que lo ganó Con Nashik De Adekarri Con Nashik X-Tilk Carbono Madre mero de equipo Dios mío ¿Cómo quedaría ese equipo En Superliga? Ahora mismo Iríamos de modo trambólico Pues ahí ya sabes Que en Spain 5 Se quedó en el player Sí Porque nos tocó también Grupo fuerte L, DLC Y Esuba Sí, sí, sí A que le suba Y va volando Esuba con Sheriff Denik Humanoid A Denik nos lo trajimos Humanoid A Denik nos lo trajimos ¿Quién estaba en la jungla? No me acuerdo Sé que arriba estaba Robocop Y en la jungla no me acuerdo Te echó del player En un campeón de Europa Y bueno, jugadores de la LEC Y bueno, luego en el DLC Que estaba Skins Otro jugador de LEC Eika Que también jugador de la LECS Y yo que sé Ah, también estaba Comp En la botlane La Brop No sé cuál era No, el support de LECS Pero vamos Que eran todos muy buenos Pues ahí estaba Skins Chavales, eh Me acuerdo que aquel Open Wallifier Lo castellamos con Champis y Kakos Estaba ahí yo Estábamos ahí cubriendo Cada por parejas El lado del bracket Y eran como 30 partidos O sea, increíble O sea, había que jugar Una barbaridad de partidos Para llegar Y eran bo uno Sí Era la jungla Era la jungla Yo creo que el formato Ha ido mejorando Poquito a poquito Falta poco Bueno, falta un poquito más Un poquito más Tenemos mejores de 5 en playoffs ahora, eh La gente dirá ¿Qué? ¿Cómo? Esto antes no No, antes teníamos mejores de 3 en cuartos Y en semifinales de European Masters Y el mejor de 5 en la final Pero... Ojalá hubiéramos podido tener Por ejemplo Yo creo que Tener un mejor de 5 Como el que tú Como el que podríamos haber tenido Entre UCAM y KC En primavera Habría sido una locura Hubiera estado Habría estado muy fresco El formato de European Masters Que bueno, poco a poco va mejorando Podríamos decirlo Sí Ojalá este nos vaya bien Con Vodafone Giants Voy tranquilísima UCAM, Movistar Riders Buena representación la que tenemos este año Yo voy muy tranquilita Yo también En nosotros no Pero en este European Masters Hacía mucho tiempo yo Que no estaba tan tranquilita Yo creo que desde 2018 No estaba tan tranquilita yo Yo no os veo bien Desde que dije No voy a abrir el European Masters Ojalá tengamos final española Total Lo va a ganar mal Dions Desde entonces Que no estoy tan tranquila, eh Digo, mira European Masters Me flipa Pero lo vamos a ganar nosotros Tío Mira, no sé ni cuál de los tres equipos Lo va a ganar Eso sí que no lo sé Pero vamos a ganar Comentaba ayer Dual Que se ven como Mejor representación española Sí, sí, sí Dice, a ver Aprendimos una dura lección En semifinales Después de que Vodafone Ya nos pintara la cara Así que Cada rival Como dijo Atila, ¿no? Se lo dice Como dijo Atila Nos pintaron la cara Nuestro gran amigo Atila Dijo Nada más Nos pintaron la cara Así que Una y no más Dijo también Dual Exactamente Su primer European Masters ¿Es el primero? Diría que sí, ¿no? Sí, sí No sé si Tengo que consultarlo Creo que sí que es el primero Puede ser Puede ser perfectamente Es que Dual ha estado En muchos equipos Creo que sí Es el primero 100% A ver qué ocurre En esta partida Noa Salvo liadita Tendríamos que tener A Fanatic Rising Como favoritos Deberíamos ser Una buena compu realmente Aunque las botas mercuriales Van a ser Muy valiosas para M.Con Así que a ver Qué es lo que ocurre Vamos como Vin y Rooks De hecho ayer Jugaban un buen día Yo creo de European Masters Yo creo que también, ¿no? Yo creo que para mí Fanatic Rising Es lo que más destacaba Era la boldlane O sea Tenías a Vin Por ejemplo Me acuerdo Aparte de aquella Con Syndra Que le Vamos Estaba reventando El boldlane De Fanatic Rising Y espero un poco más De lo mismo En este enfrentamiento Lo único que les pasó A Fanatic Que quizás fue Donde se les vieron Las costuras Fue el partido Contra Iron Wolves Ni siquiera te digo El de Movistar Riders Porque aquello ya Fue un snowball De Raiders Pero el partido Contra Iron Wolves Que te pillas Aulius 3 kills Con el Víctor Y se te complica la cosa O ahora Que te están matando A la de Carry Va con la bomba De la Tristana Que está muy bien Incluso a level 1 Exactamente La Tristana ahí Se tiraba de limpiar Y Flash Creo que mataba a Vin Puesto que la bomba Hubiera hecho un poquito Más daño Más un autoataque Así que No quería forzar Mientras Con esta situación Tiene el push Sabía que no había sido El primer European Masters No era el primero No porque fue con Excel Con BT Excel Oh Wow Pero es que Claro, claro En 2018 Estuvo en la fase de grupos Sí, sí, sí Estuvo en la fase de grupos Porque BT Excel Con Venzer de hecho Con Venzer Con Venzer La de Carry Digo ya decía Yo digo Estoy columbiando Yo diría que no Pero ahora Ahora no me acuerdo Ese era probablemente De los primeros European Masters El de 2018 Efectivamente Cuidado aquí South Perfect La carta maría Haciendo de sus cosas Flash hacia adelante Y es primera sangre Finalmente para Maxi Una de las condiciones De victoria Dejar a este Lucian Por detrás Tuviste fe que se ponga Por delante La hacía fácil El conjunto de Fanatic Rising Forzaba en el destino de Dajor Eso sí Pero ya ventaja Para el midlaner Y el jungla Estamos viendo South Perfect Pues Tricando bastante de agresividad En este European Masters No más Esperemos que no le pase Como ayer La verdad Sí, no Ayer South Perfect Eso sí La partida que iba bien South Perfect Iba muy bien También te digo Iba bastante golando Con el Lucian Precisamente Pero Pero quizás South Perfect A veces que peca Un poquito de Overconfident Podríamos decir Es que A ver Bueno De hecho Maxi Quiere volver Quiere incidir en esta midlane Madre Puja en la oleada A ver que busca El conjunto de Fanatic Rising Pero es que tira La E hacia adelante No teme a la muerte Buscando la presión Ayudan a pusiar aquí A Twisted Fate Va a vaquear El midlaner Ah vale Que Dajor no había vaqueado Por eso buscaba La presión Vamos como Rakhan También está rotando La partida que sigue Y Rux y Bing Que están en la bolding De momento Con el matcha Bastante tranquilito De hecho Skane El European Masters De Dual con Excel Fue el tuyo Si no Si fue el tuyo El primero de todos Fue el tuyo Fue el tuyo Fue el primero European Masters 2018 Primavera El que ganó origen Que ganó origen Exactamente Ganó origen De hecho Fun fact En la Así Datazo En la foto De celebración No sé si es la de celebración De origen Salían las banderas De los equipos Arriba del todo En el escenario Si Y Spain 5 está en el medio Arriba de la cabeza De Forgiven O del icono de origen Ves a Spain 5 Ahí está Spain 5 Unos ganes Representando Muy rando En aquel European Masters Fue una locura Encima en medio O sea está Literalmente en medio Del escenario Me acuerdo que además Era aquel European Masters Era como la vuelta de origen ¿Sabes? Si Con Forgiven y Froggen Que aquello era No sé No tiene ningún sentido Que estaba Arbeloa De De socio de origen Cuidado Cuidado Aquí el knockup Que no llega Migrit Que a lo mejor la derrapa Con un poquito Rux aguantando Con la leona Que está muy bien El muñeco Se tanquea La bomba lea Todo igual Bin que sigue pegando aquí Con los disparos místicos Con las W y con las Q Maxi que ha llegado A la botlane Le tienen los ojos Puestos encima A Mindrago Y a Migrit Si Y busca a Maxi Aquí la jugada Podría ser buena Ahí está Destello Y es tú Facilito Mindrago Que salta lejos Rux Que se tanquea La torre No llega a morir Bin que se lleva El último torretazo Va buscando la Q Finalmente Mindrago parece Que le van a perdonar La vida Pero asesinato Facilito No tira el Destello Bin No se arriesga Con ese disparo místico Autoataque Eso sí Van a ganar toda esta oleada No la puede coger Mindrago Así que ventaja Para Fnatic Rising Que coge la placa Vaquea Juega a tempo Va a fesequear aquí Suspire Efect Y cuidado con esto Porque Maxi está por la zona Y si muere otra vez El Lucian La partida se va a complicar Complicar es un bonito Eufemismo Pero de momento Maxi parece que Lo que va a hacer Es quedarse El campamento Y los picuchillos Lo están viendo De todas maneras Tienen un guardián de control Noodle Está rondando medio Dajor Que está sacando la carta amarilla Y parece que el jungla De Emcon No se decida gankear Dajor Que se adelanta con la carta amarilla Esto debería ser una kill Bastante fácil El stun Que es bastante Bastante bueno Dajor Que intenta refugiarse Debajo de la torreta Maxi aguantando Y finalmente El shutdown Va a ser Para el jungla De Emcon Meclit con el knockup Son dos kills Para Noodle Que se está poniendo las botas Con el rey arruinado Aunque al final Rooks Le ha cortado la cabeza Si Le ha cortado bastante No tenían oleada Emcon Así que arriesgaban muchísimo En la jugada Rooks Que podría entrar incluso aquí Porque bien está A su lado Tiene el curar Tiene el destello Van a congelar la oleada Aunque será bastante tiempo Esto para Para Rooks El hecho de aguantarla Va aquí a Rakan Va aquí a Lucian Vuelve a la voz de Inethreal Así que No tenemos más acción De momento en la top lane No se han pegado Si Ligera ventaja para Kennen Aunque bueno Wendt va a recoger toda la oleada Así que más o menos En igualdad Oye Estoy pegándolo en el repaso Ahora aquí a los European Masters Oye Es muy injusto Lo que te pasó de Skain ¿Viste la fase? Es que Es que era Single round robin O sea Que has de 0-2 Exacto Y en 20 minutos cada partida Fue increíble O sea Esto es muy injusto Yo quiero justicia Para Spain 5 Yo quiero justicia Para Spain 5 Te tocó contra Esuba y LDL Contra Esuba y LDL Campeón francés Esuba que estaba con Robocop Con Jezky Humanoid Nardeus y Denik Ah no era No era Sheriff Era Nardeus Era Nardeus Y LDL Cuidado aquí en medio Cuidado aquí en medio La bomba de Tristana Madre mía ¿Eh? Danger que podría terminar muriendo La kill que va a acabar Para el de siempre Va a acabar en manos de Noodle Que va a 3-1 ya Cuidado Fanatic Rising Que te estás liando Cuidado porque Bueno está En caso de que gane Emcon Es que esto me está raro Es un oxígeno increíble Madre mía Pero como no te va a ganar el DLC Si lo peor es que yo castellé aquello Pero hace ya mil millones de años Dan Dan Skins Eika Comp Y Mopo Estaba rico Perdón no Mopo Estaba bien el roster La verdad Buenos tiempos Y ahí estaba Skins Ahí estaba Skins Dándolo todo Un grande Estuvo bastante bien Te lo pasaste bien Skins Si Eso es lo importante Buenas vivenzas Buen Ardo No Y encima si nos llega a tocar otro grupo Voy a ser mucho mejor Pero bueno Bueno no sé yo que decirte A ver había grupos más light Pero claro De campeón francés Y campeón checo Bueno pues Open y Vamos next Vamos a ver como Te podía haber tocado Movistar Raiders No 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 podía tocarte No podía tocarte Porque sois de la misma región Pero Estaba Pakapapas Kapsack Que a mi me gustaba mucho ese equipo En verdad a lo mejor Podrías haber quedado bien Si te hubiera tocado con Pakapapas Exactamente Pero bueno Era un equipo No me estoy inventando una palabra El pasado Pasado es No 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 Yo quiero justicia Para ese Para ese Spain 5 Si hubiera tocado el grupo de A lo mejor Quien sabe Ese si era más light Pero te tocó el grupo de la muerte Lo siento Desde aquí Te pido perdón En nombre de la humanidad Una vez más Encima sí que Claro Si ya estamos hablando De que el formato de Europea Masters Va mejorando conforme pasa el tiempo Imaginaos el primer Europea Masters Claro Es que quiero decir Single round robin Es bastante duro O sea A ti también te pierdes dos partidas Y te vas a tu casa Es que de hecho Una vez pierdes la primera La segunda ya la juegas Con el condicionante De que tienes que acabar Antes O sea por tiempo La partida rápido Pues igual que cuando jugamos Fanatic Rising intentando Y de hecho reclamando El helado El agneta Arroba Que se hace adelante Con el bordado Maxi Que se queda sin destello Dashia también Con el salvaguarda A un guardián de control Cuidado con Emcon Que le está apretando las tuercas A Fanatic Rising Sí De hecho Fanatic Rising Ya en el día de ayer No daba como las mejores sensaciones Y por eso Estábamos muy muy tranquilos Con Con Movistar Riders Y ahora estamos viendo el porqué Que le van a colapsar Viene Dejord RIP No lo fallas No puedes fallar la QDZ real Si estás toneado No La aseguraban Ojo Noodle Noodle tiene un plan Chavales Noodle tiene un plan Y es hacer la vida imposible A Maxi Está rotísimo Mira que paliza Le está pegando Noodle que acaba Con Lesin Se va a hacer su rojo A lo mejor Se queda su alma Le apetece Le apetece Queda así con el alma Y sí Pues hay ciertas dudas En esta partida Suceden cosas Tenemos un Un Vio 4-1 Puede liarla En este caso Fanatic Rising Aquí para que tendría que estar bien Tiene el destello Sí debería estar bien Y además tiene ahí El guarda de control El stun que ha sido bueno Igualmente Oye tiene un daño Tiene un daño Eh Noodle Cuidado con el stun El men's Noodle que ha sido bastante bueno Noodle que se revuelve Noodle que canaliza el stun Noodle que se queda uno de vida Pero niño 30 de vida Sí Le faltaba un auto ataque a Kennen No tiraba el destello Puesto que si no roba Te va a matar Casi casi la lía La visión por cierto De Emcon en el topside Está muy bien Triple ping guard En el río Total control De momento no hemos visto Noa Casi casi ninguna definitiva De Twisted Fate Bueno Twisted Fate es un campeón Que Se nota cuando 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 cunde ¿Sabes? O sea Estaba intentando elegir las palabras bien Yo creo que se nota cuando cunde Tú ves un Twisted Fate A nivel 6 Se mueve Tira ultis por aquí Presiona en las calles laterales No para de hacer cositas No se está quieto Twisted Fate es un personaje De tener el culo inquieto Yo creo eh Si eres tranquilito No juegues Twisted Fate Si te vas a quedar en medio No lo juegues Se han de hacer las cosas bien De hecho Está golpeando placas en medio Si no me equivoco Sí A cogerla dentro de muy muy poquito ¿Con Rooks? Van a Aquí he lanzado Shotspearfect a lo mejor Bastante soñador Pensando que podía Solearse a la leona Que aguanta el infierno entero Se activa la W Así que reduce el daño Puesto que tiene Más resistencias Defensivas Más armadura Y más resistencia mágica Shotspearfect Que está jugando En un europeo máster Sinceramente Pasado de revoluciones Quiero jugar muy agresivo Todo el rato Y claro Hay equipos que te lo punishan De hecho Movistar Raiders Bueno Kenzuke Lo puso fino Bueno Kenzuke La narrativa de Juega asesinos Juega bruises Ayer se jugó Dos Rays y una Syndra Kenzuke Muy enchufado Muy bien Estaba jugando Muy muy bien A ver que tal En el día de hoy Esperemos que Movistar Raiders Repita en cuanto a sensaciones Espero que sí ¿No? O sea Quiero decir Ha pasado solo un día ¿Qué pudo haber cambiado? Digo ahora Y les estoy metiendo Una agafada de su vida Hay días que Bueno son malos ¿No? Te levantas malo Y hay días que todo lo contrario ¿Crees que le habrá afectado La partida con Forgiven A Dual? Habrá venido triste No creo La solo Q ¿No? Ya ya no creo Esperemos que no Esperemos que no Cuidado eh Noodle buscando el stun Por ahí Tiene tormenta Tiene tormenta Ahí está Está bastante bien Noodle también juega un poco Pasado de revoluciones Es que De momento 4-1 A ver si lo sabe aprovechar De hecho las Mercuriales Como te comentaba antes Muy buenas Tanto contra Twisted Fate Como Kennen y Leona Así que muy eficientes aquí Para el jungla Que claro La pregunta es ¿Este Vigo puede carrilear la partida? Porque es el eje de presión del equipo Lucian que va a decaer La buen que Ojo Madre mía Noodle pasadísimo de revoluciones ¿Eh? Destello y stun No se lo piensa El flash siempre para adelante Y Fanatic Rising Que está gasteando también La torreta de tier 2 De botlane Mucha mucha presión aquí Por parte de Dezor Te digo una cosa Noodle es el típico Es el típico jugador Que destaca en el playing De la European Masters Que año que viene Lo tenemos aquí No sabría que decirte Yo esto lo he visto muchas veces No voy a decir en qué equipo Vamos viendo Vemos como Noodle Le pega un par de Tortas a Rooks Esto va a ser Segundo dragón Para Fanatic Rising En cuanto a macro De momento Mucho mejor El conjunto de Reino Unido Yo creo que al final El Vigo no va a ser suficiente Tienes un montón De herramientas de control Para aguantar al Vigo Tienes stuns de fijación Por todas partes Si Vigo se te mete Lo puedes stunear Tienes la ulti Que en en 10 La carta amarilla Tienes a Leona Como personaje Te tiran a la Leona A la cabeza Y te quedas stuneado O sea Yo creo que deberías ser capaz La cuestión es que Si tienes daño Para bajártelo Esa es otra cosa Yo creo que hasta La vez real No estoy un poquito más Fisno Tienen las mercuriales Reduce sus cdc's Aunque también Muy inteligente Rooks Cadena de anatema Se la pones a Vigo Deniegas las mercuriales Y deniegas al único Personaje que Que hace algo Ahora mismo En el equipo De Encon A ver que tal la Gwen Después de los nerfeos A ver que tal la Gwen Se ha visto en Wens Que funcionan Pero No se hasta que punto Realmente Porque también Tiene esas mercuriales Así que Es el cdc Que se ve mermado Y Bubba Que bueno Es que roba tan poco Me da las mejores sensaciones Entonces hablar de Mecon Después de las partidas de ayer Es como No confías No confías Pero bueno Es lo que pasa siempre En el europeo A mi Nudo Me da buena vibra Este chaval Está pinzado de la cabeza Va siempre para adelante Si hay que flashearse Se flashea Es un chico Que juega sin miedo Que juega sin miedo Contra Fnatic Juega sin miedo Contra Riders Ese es el espíritu No vas a jugar Cagado Exactamente Tu jugaste con miedo En el europeo No Jamás M con que no quiere meterse Fnatic fue un poco stomp Fnatic fue un poco stomp ¿No? O sea La de Fnatic Contra Emcon A mi me recuerda A la de Fnatic Contra Iron Wolves Sabes Que estaba el Víctor Fedeado Saulius Había llevado 3 kills Ahora no es Saulius Pero es Nudo Así que es verdad Que parece que Emcon Tiene algo de loca Aferrarse Pero yo creo que a la larga Esto es Fnatic Por conocimiento del juego Básicamente Por como se colocan Y tal Es que en cuanto a kills Vamos 4 o 5 Sabes Ya 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 Dos dragones Bueno Pero hay 3000 de oro De diferencia Claro claro Y más que habrá En los siguientes minutos Si Emcon no hace algo Y el único eje de presión Que tiene de momento Es este Viego Un poquito apagado ya Noodles Que bueno Una vez más tiene que remar Sezuro F Que no está haciendo Un buen play-in 0-2-3 para él Pushando en este caso La torreta de Tier 2 Y de hecho Rux Que se dirige hacia La línea del muchacho La hija del muchacho Exactamente Igualmente está Viego Así que está Viego Rotando por la parte De abajo Podrían verlo De hecho ahí está El destino de Twisted Fate Que los va a revelar Estaba de llorar ahí Yendo hacia la parte de abajo Y la partida parece Que se ha calmado un poquito Está pinkeando ayuda El equipo de Fanatic Rising Noodle que está Por la zona inferior Pero realmente no hay nada Ahora mismo por lo que pegarse No existe ni siquiera La torre de Tier 1 En esta línea No Rux que va a hacer la De escolta De Twisted Fate Le ayuda a pushar Y se dirige hacia la midlane A la posta En el back De Rakan No se raya mucho Complicado aquí colapsarle No van a pelear Leasing que se dirige Al carril central Significa Heraldo Torreta importante Para Fanatic Exactamente Exactamente Ahí está Heraldo No se si Emcon Será capaz de defenderla Yo creo que la van a dar Por perdida Porque además Esta gente te da idea Un poco de mirarte Bastante mal Ahí está el cabezazo de Heraldo Que va a sentenciar La estructura exterior De la calle central Y con esto El anillo exterior De Torres Cae para Fanatic Rising Va a ser importante De cara de Snowball Ya te digo Cada vez más y más ventaja Sin que pase realmente nada Y está pasando todo Qué filosófico Es que viene Exactamente 4-5 Para Fanatic Rising a favor Pondría esto el 3-1 Y claro En caso de que pierda Fanatic Rising El 2-2 Que bueno Movistar Rider Estaría dando palmas Siguen pusheando Y estamos viendo Como todo Todo el rato Es Coltalan Deijor Si no Es que ya le han colapsado Unas cuantas veces Está tu estés feito Haciéndola de Madre mía Estoy aquí tan solo Pusheando esta oleada Madre estoy tan sobre extendido Y en realidad Está con su guardaespaldas Muy muy cerca Literalmente esperando A que le disparen Para tirarse A parar la bala No se lo cree Emcore Que esté solo el tu estés feito Vamos a ver Porque podrían buscar el Ibeo Su estés feo Que tendría que jugar Un poquito defensivo Parece ser que no Ojo Leona La hoja del zenith Que no llegaba aún así Maxi se dan hacia adelante Con el destino Y la patada Sospeurfe Con el sacrificio El sacrificio que va a hacer honor A su nombre Porque al final El midlaner va a acabar muriendo Noodle con el stun Hay una tanqueta salvadora Para Fnatic Rising El knock-up Bastante prometedor Así como la premura Rux que aguanta Lo que no está escrito Bastantes soñadores Los de Emcore Y esta hoja del zenith Que sí que ha conectado Rux que se dan hacia adelante Mijlid bastante debilitado El knock-up es bueno Cuidado con Rakan Que te la acaba de liar Maxi que debería morir Debajo de la torreta Y el shutdown Que se lo va a terminar Llevando Tristana Roba con el bordado Intentado hacer un poquito de daño Llega la andanada certera también Del lado de Bin Y al final Fnatic Rising parece que Que se ha sobreestimado ¿No? Metiéndose debajo de la torre Sí, iba demasiado profundo Pero tendría que ser esto Dragón para Fnatic Rising De hecho Como siempre No lo van a empezar Van a resetar aquí El conjunto de Reino Unido Uy, no le corta el back Finalmente Estás No, no se lo ha cortado Pues podría ser esto Para Emcore No, no se si iba a ser para ellos Sí, sí Iba a ser para Emcore Al final está Nudel aquí Maxi que todavía no ha aparecido Praed está echando Los de la zona Un poquito Un poquito echados para atrás Los de Emcore Mira Nudel Yo que te estaba diciendo Que juegas pasado de revoluciones Que juegas agresivo Y casi sí Y ahora Te echas para atrás en el dragón Este dragón muy importante Para ellos Vemos como todo El conjunto de Fnatic Rising Está viniendo Madre Siempre para adelante Nudel amigo Que trampa es esta Nudel Que ha reventado El shutdown Es para Leona El capitán Que se lleva absolutamente Todos los shutdowns Migrit Que va a morir también Y ahora sí que sí Con estas cuatro bajas Fnatic Rising Va a asegurar el dragón Y probablemente la partida Ya se haya decidido aquí Exactamente Esto es un 4 por 0 Que significa también Tercer dragón Posteriormente El control del Nashor Y muchísimo oro Para el conjunto de Fnatic Rising Que van a tener Todo el tiempo del mundo Poder incluso Torar la torreta de Tier 2 Si pushan Una línea más En botlane Noa Pondría esto El 3-1 Para Fnatic Rising En la fase de grupos Nudel Ha sido poseído Por el ritmo Radatanga Se ha pegado un flash En mitad de la niebla De guerra Y ha dicho Uy Aquí hay cuatro personas Bueno Dragon para Fnatic Rising 5-10 7000 Casi de oro De ventaja En favor del equipo De la NLC Skane ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Qué tal tu día? Pues bastante bien Noa ¿Sí? Es raro Pero sí Bastante bien Más después de ver Esta teamfight Estamos viendo Es que siempre pasa lo mismo En los equipos Que hay tanta diferencia Sobre todo Se decide todo En objetivos neutrales Que un equipo Cree que puede contestarlo Y de repente El equipo Que tiene más experiencia En RL Y está En una competición mayor Dice Compañero No lo puedes contestar 4-0 O incluso hemos visto 5-0 Bueno Rux aquí Que va a forzar el aftershock Va a aguantar muchísimo Y esto Pues lo pueden felear Tal vez a la team Mi Drago Bueno Van a tardar 55 años Leona no se quiere morir Se aferra a la vida Al otro lado Estaba Roba Intentando sacarla Aquí el cuidado De Eijor Destello debajo de la torre Noodle Que se vuelve a meter Donde haga falta Utiliza el rompecorazones Aguanta De Eijor También con el cronómetro Bean bastante solito El knockup Que no llega a conectar Noodle Que no es Inspired No se puede hacer Uno contra nueve Esto es lo que hay Al final Es un 2x2 Pero Roba y Miglit Que están un poquito Que se tienen que ir a casa Y no TPaba antes Kennen Supongo que nos van a poner Repetición No sé si lo harán Pero no TPaba antes Kennen Porque no tenía definitiva Entonces Claro que que te peguen Y te lance un shuriken Tal vez no es la mejor De las opciones Pero si llega a tener definitiva Eso era un ace Para Fanatic Puesto que tenían algún ward Que otro por ahí Y esta partida no ha 7000 de ventaja En 3 minutos 30 Tienen el dragón Así que La partida que tendría que estar Casi casi cerrada Ya para el conjunto De Fanatic 5-0 para Bin Muy buena partida Una vez más Con el tirador De Fanatic Rising Veníamos Hipeándolo un poquito Desde Antes de que empezase Esto Y está firmando De nuevo Un gran 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 Enfrentamiento Veremos que tal les va Hoy a Fanatic Rising Contra el equipo De Movistar Ries En el penúltimo partido Del día Está programado Después de muchos European Masters Y como siempre Viene gente nueva Los partidos Están programados A una hora Pero no os fíéis Porque aquí Si te descuidas Tienes un mapa De 15 minutos Así que venís Siempre un poquito antes Porque esto Cuando se acaba Empieza siguiente Y rápido Las partidas Suelen ser rápidas En este caso Minuto 25 Yo creo que tiene que ser La media Fanatic Rising Que ya plantea Esta zona del varón Nashor Podríamos tener pelea En cuanto sea Rux que se acercaba Un poquito Nudel Que va hacia la línea del medio Bueno Sotperfect Siempre para adelante Nudel siempre Sotperfect Siempre para adelante O sea Quiero decir Yo entiendo que En su región Hay Bueno Snipeadito ¿Cuánto daño ha pegado La ultidez real? Bastante Es que mira Va contra el tercer objeto De hecho Frozen Hair Para él Nudel que va A buscar el 1 para 1 Contra Maxi No sé si es la mejor idea Twisted Fate Tiene definitiva Podrían colapsarles Ahora mismo En su región Esta dupla jungla Medio tiene que ser Una barbaridad O sea Tienen que estompear A todo el mundo O sea Es una región pequeña Pero pues están locos Bueno Aquí Roba Que debería morir Debajo de la torre Aguanta también Con el cronómetro Maxi que está listo Con la patada Ahí está Oh ya ha fallado la Q Se ha quedado 1 de vida Roba Viene también El destino de Twisted Fate Roba Que intenta cortar De las puntas A TF Pero no No se va a dejar No le ha apetecido Un cambio de look La definitiva Bueno De Lee Sin Que lo tiraba Hacia la torre Y luego era Wen Quien tiraba la W Para que no impacte A la onda sónica Esto va a ser Varon a short Para el conjunto Fanatic Rising Significa ya casi casi Partidas Se pondrán con los 10.000 de oro Diferencia En un minuto 30 Incluso podrían coger Alma Dragón Noah Partida sencilla Para el conjunto de Rooks Muy tranquilos Exactamente Baron Nashor Todo muy 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 sencillo En los siguientes pushers Debería terminar esto Ya hay 10.000 de oro De ventaja Quiero decir Esto ya está Vistísimo Para sentencia Esta partida Ya está Está Gonext Modo Gonext Tenemos en AD Carries Pues 4.000 de oro Diferencia Está bien Está bastante Bastante bien Está bien Tienen que Bueno Está bien Estamos viendo mucho Esto en los players Del Europea Master No sé si lo de los mundiales Pasa tanto Yo creo que no O sí Sí pasa en los mundiales Sí Tan exagerado O sea De hecho Bueno El año pasado Como tuvimos el formato Este un poco diferente Del play-in Sí que es verdad Que tuvimos muchas sorpresas Entre los cuartos seedings Y los equipos de Y los equipos de De regiones más pequeñas ¿No? Vimos por ejemplo A LGD perder partidas Contra equipos de regiones Mucho más pequeñas Vimos a Por ejemplo En el play-in De este MSI A los japoneses Poneselo muy complicado También a A Norteamérica Cuidado Aquí con la última De Rooks Que es una verdadera maravilla Se lanza Hacia adelante Rooks tanqueando Como siempre No hay quien se vea Hasta Leona Locauga Siempre mete dos roba Que se acaba de llevar Un asesinato Pero Pride está pegando Pride y Rooks Están pegando Totalmente Desatados Cuando digo Rooks Digo Bin Porque No sé hablar Pero Nudl Se acaba de llevar Dos asesinatos Muy 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 golosos Cuidado que empieza El rey arruinado Con estos resets De ello le está campeando Con la carta amarilla En la mano Este bufo rojo Que lo va a reclamar El tirador de Fanatic Rising Que se está liando Más de lo que debería Para la ventaja que tiene Sí Y no sé si Pride Tenía el destello Y la definitiva Ahora lo tiene No sé si en ese momento Lo tenía Pero vaya Yo creo que la inición De Rooks Era bastante buena Que pena que no tengamos Repeticiones Pero Se está controlando Nudl Cuando da un stun Ya no se tira instant Estoy orgullosa de Nudl No tiene el flash No tiene el destello Perdón No tiene el flash No tiene la definitiva Así que Un poquito más reservado No puede Que en cualquier momento Puede entrar Claro Esto es un 3 contra 4 Pero yo creo que es muy muy falso Leona de hecho Está llegando Uy Ha peinado Sothpurefect Le ha borrado 300, 400 de vida Bastante frescos Tiene teleport También este Lucian Mira aquí el destino De Twisted Fate Van a buscar a Roba Que se ha quedado descolgado Del resto del grupo Roba amigo Te quedaste solito Se lanzan Buscando a Pride Pero Mind Dragon Mind Dragon Cuidado aquí Se llevan aquí El Mind Dragon Que tiene el reset Se acaba de equivocar Muchísimo el top laner De Fnatic Sí Esto va a significar En teoría Dragón Nudl que va a buscar a Vin Finalmente Aunque Twisted Fate Podría ser la elección Y Rakan va a saltarlo Eso luego Nudl Soñador No Rakan No vayas Pero puede ir al dragón No quiere el dragón No quiere nadie Estaría bien el alma Viene otro TP Constante pelea aquí Estos dos equipos Se tienen como Se tienen como muchas ganas 27 asesinatos Que hemos tenido 26 minutos No está nada mal Maxi está por la zona Debería ser capaz Fnatic Rising De reclamar este alma De dragón de montaña Yo creo que De forma bastante sencilla Miglit Que le están curtiendo El lomo a base de cartazos Puseaba también Emkor un poco aquí A través de la calle central Pero es que menos tanto Fnatic Rising Se está haciendo el dragón Esto que es un 5 contra 4 Pride que tiene teleporter El stun de rosca Ha sido muy muy buena Aquí viene precisamente Pride con el teleport La carta amarilla Sobre Rakan Que acaba muriendo Deizor que se apunta El asesinato Mindrago que se quita Encima Pride Mindrago empieza a pegar Bastante Pride debería estar Totalmente muerto Uy Cuidado con el daño De Kenen Se lleva Tristana Por delante En el otro lado De la pelea Se ha muerto Roba Que pena Emkor Que pena Emkor Que se van a llevar Este 1-3 Bastante fresco Calentito para casa Y Fnatic Rising Que bueno Ya está pensando Yo creo en el siguiente partido En intentar Hacer la épica Y tomar a Movistar Raiders Para esa mejora De seeding Claro porque ahora Noa En el caso de que En el caso de que Se ponga 1-3 Es que Wolf También ya empieza Se está perdiendo Luego el grupo Ya está decidido El seeding 1-2 A ver Pueden todavía pasar cosas Pero es muy complicado O sea hay que ser realistas A la vida Y más viendo el nivel De los dos equipos Exactamente Porque si dices Bueno han sido partidas igualadas Normalmente los líos Llegan cuando Uno de los equipos Que no esperas Que esté en el top Le roba alguna victoria A uno de los del top 2 Y que le ves jugar bien Si le ves jugar bien Y es otra sensación A ver yo creo que Emkor Ha tenido destellos De calidad Pero claro Son jugadas individuales Quizás más mecánicas Es lo que tú dices Al final Fanatic Se nota que entiende Mucho mejor el mapa Es como cuando Estás con un mechero Le das 30 veces Y una se enciende Dices vale El mechero va Pero tal vez Prefiero otro Esta metáfora Me ha dejado un poco descolocada Skain Skain ¿Te consideras un filósofo? Me gustaría serlo No Intento serlo La vida A veces no hay que Intentar entenderla Hay que vivirla Como estas partidas Bueno Southpurefect No le ha hecho daño a nadie O sea intentaba hacerles daño Pero al final Fanatic Rising Que está bien rocosa Además con esa Madre de Dios Bueno Rakan que aguanta un poquito Llega también Destino de Twisted Fate Mijlid Que corre muy muy rápido A la base de los P.U.F. Que coge un poquito de distancia Mi en Drago Se limpia la carta amarilla Con el limpiar Válgame La redundancia Y Fanatic Rising Yo creo que ya con este push Ponen el 3-1 Sí Van a poner el 3-1 Fanatic Rising Que va a acabar De hecho Emcon que No sé si quiere contestarlo Parece ser que sí Pero bueno Fanatic Rising Que con el siguiente push De la siguiente oleada Solo queda una torreta Van a acabar supongo Debería Bueno Rux Como se puede tanquear Equipo y medio De Emcon Le da igual Prada además Con la definitiva Acaba de barrera Mijlid Llega la primera baja Del lado de Emcon Roba que se va a ir Para el pozo también Mi en Drago Salta precisamente Hacia la fuente Él quiere estar en la fuente Pero a color No en blanco y negro Chicos Con esto se acaba La partida Fanatic Rising Le ha costado 30 minutos Pero se lleva el partido Contra Emcon Ponen el 3-1 Muy tranquilos también Fanatic Rising Tranquilísimo Ese seeding 12 Cada vez es Más real Más tangible Y se colgarían Eses mejores de 3 Para estar en la fase De grupos No vendas cuidado A ver Deberían Pero Matemáticamente Creo que todavía no Matemáticamente no Vale Pero A ver Que pasa Porque Wolf De hecho Yo creo que es peor Que Emcon Así que bueno Una breve pausa Y nada Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!